Hola que tal amigos, bienvenidos en Bemanía, yo soy David Flores y en este video quiero que analicemos si ya estamos en una tendencia alcista del mercado cripto o que más falta para que ya podamos entonces catalogarlo oficialmente como tal y también de bonus track les voy a estar compartiendo 3 criptomonedas que en estos momentos estoy analizando y que podrían tener una muy buena proyección para los próximos días si te gusta este video regalanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia en Bemanía, comencemos Si bien hoy estamos en verdes en la mayoría de las criptos con algunas excepciones como por ejemplo el caso de Bitcoin Cash el caso de ADA, el caso de Monero o de Leo la verdad es que lo que ha pasado en el último mes en el mercado cripto en general es que un día estamos en verdes el otro día estamos en rojos, luego otra vez en verdes y luego otra vez en rojos y eso claramente se ha estado mostrando con lo que viene sucediendo con el Bitcoin entonces vemos como por ejemplo el Bitcoin ha estado fluctuando entre los 12 mil y los 10 mil dólares y en estos momentos pues prácticamente ha estado quieto en ese nivel de los 10 mil 400 dólares y ese 2.5% pues lo hemos estado registrando en las últimas 24 horas sin mayor nivel de variación y este digamos comportamiento tal vez como muy estable, como poco volátil repito, caso contrario de algunas criptomonedas que incluso ya vamos a ver también con algunas excepciones pero en términos generales vemos como los crecimientos son como muy tímidos y esto pues obviamente genera que muchas personas como que se aburran como que digan bueno este mercado cripto no tiene esa emoción que tenía en el 2017 más bien me pongo a buscar otros mercados o sencillamente salgo y por eso en este vídeo pues quiero compartirte algunas gráficas que podrían mostrarte si realmente estamos en una fase ya de tendencia alcista y también sobre todo que te podrían ser de gran utilidad antes de invertir en qué tipo de criptomonedas entonces para comenzar quisiera que recordáramos un poco lo que estuvimos analizando en un vídeo anterior donde precisamente nos hacíamos esa pregunta y es si ya estábamos en una temporada de altcoins y yo hablaba de dos factores fundamentales dentro de ese análisis para determinar ese inicio de esa temporada el primero era si efectivamente estábamos en un dominio de mercado del bitcoin a esos niveles en los que estuvimos en el 2017 cuando efectivamente tuvimos ese gran rompimiento de crecimiento tanto del bitcoin como también efectivamente de las altcoins y es más o menos en ese nivel del 60% en estos momentos estamos en un 68% lo cual pues significa que le hacemos un clic ahí efectivamente si estamos cumpliendo con ese factor con ese requisito pero el otro factor que es yo diría el más importante y es que el nivel de valoración pues todavía no ha podido superar ese nivel que estuvimos ahí mencionando más o menos de los 450 mil millones de dólares en valoración que es prácticamente este nivel que estoy mostrando acá que es como ese detonante que nos podría entonces permitir y decir bueno si efectivamente ya estamos teniendo esa gasolina, ese combustible que se necesita para reventar este mercado y por el contrario todavía estamos como un poco estancados en el mismo nivel de aproximadamente los 270 mil millones de dólares entonces obviamente esta ecuación pues efectivamente una de esas variables no se está cumpliendo por lo tanto pues no podríamos hablar que oficialmente ya estamos en una temporada de tendencia alcista del mercado cripto en general pero vamos a ver unas gráficas que podrían mostrar tal vez unas señales diferentes a simplemente la mera valoración y el mero dominio del mercado y la primera gráfica que les quiero mostrar es la siguiente y se trata de la gráfica del negocio de minería del bitcoin para los que no están muy familiarizados con este concepto es lo siguiente y es que en la medida en que el precio del bitcoin va aumentando pues esto obviamente genera un interés de usuarios inversionistas en comprar más o en hacer transacciones con el bitcoin y esto pues automáticamente hace que se aumente entonces este nivel de hash rate es decir de las operaciones con el bitcoin haciendo pues obviamente muy rentable el negocio de la minería pero entonces lo que sucede ahí es que en la medida en que haya más mineros trabajando en este mercado operando en la red de bitcoin cada vez se hacen más difícil las operaciones algorítmicas para poder obtener recompensas con las cadenas de bloques del bitcoin entonces ya llega un punto un nivel de saturación del mercado que prácticamente no es rentable para los mineros continuar operando entonces ahí es cuando los mineros deciden mejor apagar máquinas mejor tratar de reducir los costos de operación y entonces ahí sucede algo muy interesante en la economía del bitcoin y es que como estamos en un nivel de saturación de problemas algorítmicos muy difíciles pues como no hay mucho minero que esté trabajando entonces automáticamente la red comienza a darse cuenta de eso y hace los problemas aún más fáciles de resolver para nuevamente volver atractivo el negocio de la minería entonces lo que sucede es lo siguiente dentro de esa dinámica de la minería y es que entonces va aumentando van obteniendo mayores recompensas llega a esos niveles de saturación aquí los mineros deciden no seguir operando y entonces comienzan a vender como ya no están operando mucho pues comienzan a vender esos bitcoins que estuvieron captando durante todo este tiempo durante el momento que estuvieron produciendo estuvieron trabajando entonces como están vendiendo bitcoins para continuar manteniendo su empresa pagando costos la luz la nómina en fin pues esto genera una presión a la venta es decir a la baja del precio del bitcoin y ya llega un punto en el que nuevamente se hace fácil se hace rentable otra vez la minería y vuelve otra vez el ciclo a comenzar entonces en estos momentos estamos en la siguiente en el siguiente nivel como ves pues estos son digamos prácticamente esas fluctuaciones que tuvimos tanto en el 2011 cuando estuvimos en esos niveles récords del bitcoin y también por ejemplo acá en el 2014 y luego pues obviamente en el 2017 y ahora estamos otra vez en este nivel inferior pero lo interesante de esta gráfica en términos generales es que luego que se ha revertido pues como ves que sucedió acá en este punto y en este punto luego que se ha revertido pues se genera una alta probabilidad que entonces ese es digamos se pueda obviamente comenzar una tendencia alcista del mercado del bitcoin repito tal cual como ha pasado ya en anteriores años en donde hemos tenido niveles récords en el precio del bitcoin y esto digamos muestra esta gráfica muestra en términos generales lo que les venía mencionando del nivel de dificultad entonces lo interesante de esto es que por ejemplo pareciera que estuviéramos como en el 2012 en este punto ya que pues prácticamente como que se vuelve otra vez fácil el negocio digamos de la minería pues fácil en términos de procesamiento de algoritmos y esto obviamente luego lo que genera es esa expansión en el mercado de la red del bitcoin que tal cual como sucedió por ejemplo en el 2013 como ves aquí en pantalla y también como lo vimos por ejemplo acá en este punto en el 2000 más o menos en el 2016 y 2017 que fue cuando luego tuvimos obviamente ese gran crecimiento a los niveles de los 20 mil dólares y pues esto lo ratifica precisamente el nivel récord en el que estamos en estos momentos en la red en términos de hash rate de poder de ingeniería del bitcoin realmente pues estamos en un punto histórico es decir si lo vemos en términos digamos de toda la gráfica de la historia del bitcoin pues estamos en el nivel más alto significa pues que cada vez son mayor nivel de volumen de transacciones que se están haciendo en estos momentos en la red del bitcoin porque pues si en estos momentos vemos el bitcoin como que muy quieto muy estable como les venía mencionando si lo vemos en una película mayor pues claramente estamos pues prácticamente en un punto en una fase de acumulación es decir estamos aquí en un nivel como por ejemplo estuvimos precisamente en el 2012 que les venía mencionando y luego de esa fase de acumulación de contracción del mercado es como esa fase que le da nuevamente la fuerza la gasolina la liquidez para entonces nuevamente expandirse y pues obviamente a niveles récords que pues todavía no hemos llegado por eso es que en términos digamos de largo plazo me gustaría compartirles esta gráfica que en realidad me pareció muy interesante y lo que me parece interesante es que pareciera que se estuviera cumpliendo el mismo patrón entonces llegamos a este nivel récord en los 1163 dólares y luego tuvimos esta contracción que efectivamente fue esta unidad acá de Fibonacci de cero que fue para ponerlo en precio en los 152 dólares es decir una gran corrección para ese momento y luego tuvimos un nivel de recuperación muy importante pero que sucedió luego empezó aquí a acumularse a fluctuar a volver a agarrar terreno en este nivel que para mí es normalmente el más clave dentro de los retrocesos de Fibonacci que es el 0.618% que fue para ese momento en los 535 dólares entonces aquí agarró un gran nivel de fuerza y luego tuvo la expansión que pues ya obviamente todos conocimos en el 2017 entonces en el 2017 efectivamente llegamos a ese nivel récord de más o menos los 20 mil dólares luego tuvimos la contracción que efectivamente coincidió acá con la unidad 0 que efectivamente pasó acá lo mismo y luego empezó a tener esta fase de acumulación que es prácticamente en la que estamos en estos momentos por eso es que si lo vemos en una película completa en realidad pues es muy atractivo lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin porque pareciera que entonces estuviera agarrando esa liquidez ese volumen para luego obviamente utilizarlo y llegar a niveles superiores y es prácticamente esta fase de acumulación la que se repite y la que tuvimos efectivamente acá en el 2016 entonces de acuerdo a este retroceso de Fibonacci en los 0.618 unidades estaríamos prácticamente en el nivel de los 9.741 dólares que es precisamente ese nivel que yo les he venido mencionando en los últimos videos entre los 13.000 y más o menos los 9.500 9.300 dólares por eso es que esta digamos este análisis pues efectivamente compagina con esa estrategia del dólar costo del digamos del costo promedio de dólar porque en el largo plazo tal cual como lo ves acá pues es realmente muy atractivo estar invirtiendo en el Bitcoin ya que efectivamente ante reducciones ante precios económicos pues prácticamente lo que tú estás haciendo es acumulando obviamente tu posición tener cada vez más Bitcoin que luego te va a representar en un gran nivel de ganancia ahora ¿qué está pasando entonces? ya vimos el Bitcoin ¿qué está pasando en términos generales con las altcoins? también es algo muy atractivo y en términos de Bitcoin por lo siguiente esta gráfica digamos esta línea amarilla que ves aquí en esta gráfica representa el precio del Bitcoin tal cual como lo veníamos analizando y esta que ves acá esta de la mitad representa la proporción en términos de capitalización del mercado con el Bitcoin entonces como ves en la medida en que el Bitcoin ha tenido digamos aumentos en su precio esto le ha permitido a las altcoins en términos de capitalización del mercado también crecer por ejemplo lo vimos acá en el 2014 y también obviamente lo vimos aquí en el 2017 ¿qué está pasando en estos momentos? pues todavía efectivamente no estamos en el nivel récord en esa digamos ya tendencia alcista de crecimiento y por el contrario las altcoins en términos de capitalización del mercado están en su nivel de soporte histórico que es obviamente esta línea que ves acá esto nos muestra digamos que se está prácticamente repitiendo una tendencia histórica ya que como ves acá cada vez que ha obviamente tocado estos niveles de soporte histórico luego ha rebotado lo cual pues nos permitiría inferir que pueden existir altas probabilidades que en los próximos meses pues obviamente esta tendencia se revierta en el mercado de las altcoins y puedan entonces nuevamente rebotar y empezar a crecer por eso es muy importante que desde en este momento empieces a analizar cuáles son esos proyectos que han estado cayendo bastante que puedes comprarlo a comprarlos a precios muy económicos pero sobre todo que desde los fundamentales te puedan permitir tener obviamente una gran proyección en el mediano y largo plazo ¿por qué? porque digamos esto puede ser obviamente una tendencia histórica que se ha repetido pero pues también puede ocurrir que este obviamente este rompimiento de soporte acá pues pueda continuar a niveles inferiores y por eso es que ahí es clave siempre saber en qué proyectos es que tú estás invirtiendo y no obviamente en cualquier criptomoneda que pues siga perdiendo valores hasta llegar obviamente a un nivel de cero ahora este de acá también es muy interesante porque nos permite ver la proporción del volumen del mercado de las altcoins con relación al bitcoin y efectivamente también muestra como cuando ha tocado sus niveles de soporte histórico luego también han tenido un rebote muy similar a lo que sucede digamos en proporciones de capitalización del mercado entonces claramente nos muestra que se podría repetir ese patrón digamos esa tendencia de rebote en los próximos meses también en el mercado de las altcoins y ahora que ya analizamos lo que puede pasar con el mercado de las altcoins en los próximos meses y en aras de guiarte con proyectos interesantes me gustaría compartirte tres criptomonedas que les he estado echando el ojo en estos días que de hecho ya entré y que pues podrían tener una buena proyección o que efectivamente les estoy viendo una muy buena tendencia sobre todo a final de este año la primera es Ethereum Classic de hecho Ethereum Classic ha tenido una tendencia alcista desde diciembre del año pasado y de hecho pues esta semana esta última semana tuvo un crecimiento de un 40% y a pesar de ese crecimiento yo todavía lo veo con mayores niveles de recuperación en el largo plazo por lo siguiente primero porque pues ellos han tenido una expansión muy importante que de hecho pues se ha reflejado en el precio durante este año una expansión muy importante en el mercado asiático en términos de usuarios y también en el número de desarrolladores y ustedes saben que eso es algo clave para la valoración de una criptomoneda segundo ellos tienen un evento en octubre muy importante una cumbre muy importante en octubre en Vancouver Canadá y ustedes saben que cuando existen ese tipo de eventos digamos de gran volumen pues eso siempre genera un interés tanto de su comunidad como también de inversionistas a nivel externo otro tema también muy importante es que recientemente en agosto es decir en agosto 22 se unió a su proyecto una compañía que está basada que está en Londres y que se llama North Block Capital y ellos lo que van a hacer es básicamente desarrollar es una compañía de desarrolladores que lo que va a hacer es soportar en tecnología y pues obviamente en apps y en desarrollos dentro de todo el ecosistema de Ethereum Classic y pues obviamente esto le va a permitir un mayor nivel de crecimiento y finalmente y creo que es obviamente la noticia que está generando ese crecimiento de esta última semana es que se viene un hard fork que se llama Atlantis en septiembre 13 de este año entonces esto obviamente está generando un mayor nivel de interés este hard fork de acuerdo a lo que yo he estado digamos investigando no tiene en realidad una criptomoneda nueva como pues lo hace muchos hard fork sino esto se trata más como de una mejora de obviamente actualizaciones y mejoras a su cadena de bloques lo cual le va a permitir este pues tener mayor nivel de en este caso mayores niveles de velocidad y también mayores niveles de funcionalidad y estabilidad en su red entonces por eso obviamente le estoy viendo una buena proyección para los próximos meses pues mi recomendación en este caso y pues obviamente cabe como siempre aclarar que yo no soy un asesor financiero para tu portafolio específico simplemente les comento como yo estoy operando y mis estrategias en estos momentos con ciertos mercados pero lo que yo estoy viendo es obviamente que está teniendo un nivel de retroceso en estos momentos que obviamente de tocar acá estos niveles de EMA de los 55 y 21 días pues te podría mostrar señales de entrada para en el largo plazo pues obviamente rentabilizar porque como ves pues en el largo y mediano plazo claramente está mostrando una tendencia alcista la segunda criptomoneda que les quiero compartir en este video es Icon Icon pues la verdad lo estoy viendo con una muy buena proyección durante digamos lo que resta de este año por lo siguiente y es porque se viene su evento de pre votación digamos de votación y también su evento de stacking a ver para los que tal vez no están muy familiarizados con el proyecto Icon ellos funcionan o lo que quieren digamos hacer es más allá de un ecosistema en donde muchas aplicaciones desarrollen sus negocios prácticamente ellos se quieren volver como una república cripto ellos quieren tener sus propios delegados públicos que estén gobernando toda la red entonces para eso se va a necesitar que pues las personas que quieran efectivamente ser candidatos de esta red pues van a tener que poner sus criptomonedas para participar o para lo que se llama como stake en la billetera que se llama Iconex y pues ahí van a estar obteniendo recompensas pero también pues van a poder obviamente si lo desean ser elegidos dentro de esta república entonces esto obviamente está generando un gran nivel de interés de hecho vemos como esta semana pues ha tenido un nivel de crecimiento importante es decir Icon llegó digamos desde agosto más o menos llegó incluso a un nivel de un 60% de crecimiento y en este momento se ha estado estabilizando más o menos en un 37% yo todavía le continúo viendo digamos mayores niveles de recuperación precisamente porque cada vez que se anuncian estos 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 eventos de recompensa de stacking pues la gente obviamente quiere criptomonedas gratis y entonces lo que hacen es comprar más en este caso Icon para ponerlo en su billetera de Icon que repito se llama Iconex y de esta manera pues a partir del 26 de septiembre van a estar recibiendo estas recompensas entonces para los que no saben digamos de lo que se trata este proceso pues les recomiendo este artículo de hecho lo voy a dejar aquí en la descripción de este video y ya de hecho lo compartí también en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania pero básicamente para no enredarlos mucho si ustedes quieren obtener recompensas con stacking de Icon sencillamente pues si todavía no tienen compran Icon y la envían esos Icons esas criptomonedas a la billetera que se llama Iconex entonces crean una cuenta en la billetera de Iconex y ahí lo ponen y ya pues solamente van a esperar porque la verdad todavía no han dado mayor información sobre una vez ya suceda digamos después de agosto 26 como digamos se va a estar entonces registrando ese nivel de recompensas obviamente yo aquí les voy a estar comentando y les voy a estar dando más información en la medida que la vaya recibiendo y finalmente la última moneda es OneChain esta sí realmente es también una moneda mucho más como para especular un poco durante estos días de hecho yo he estado digamos entrando en una en esa porción en esa parte que yo tengo en mi portafolio de criptomonedas como para tradear como para jugar un poco a ver qué sucede y que te pueden rentabilizar en el corto plazo y obviamente hoy ha tenido un crecimiento enorme hoy ha tenido prácticamente más o menos un vamos a ver acá ha tenido un crecimiento desde el día llegó incluso en 84% y en estos momentos está en un 71% pero por qué este crecimiento de OneChain bueno por varias razones primero porque se anunció efectivamente ayer que el 3 de septiembre de este año entonces se va a lanzar su prueba de participación que también efectivamente va a generar estos recompensas por staking por poner las criptomonedas en su billetera entonces obviamente esto genera mayor nivel de interés y también se espera el lanzamiento de su mainnet que va a ser el 31 de diciembre y también hay unos anuncios por ejemplo para el 30 de septiembre de una billetera que va a tener multiactivos entonces van a poder resguardar otro tipo de criptomonedas dentro de su propia billetera entonces todo esto ha generado como esa bulla en torno al mercado de wine chain que es lo que ha estado generando este crecimiento como estoy viendo yo esta moneda bueno a pesar del crecimiento que ha tenido la verdad es que pues no es tarde para entrar porque si lo vemos en términos de largo plazo pues la verdad su recuperación es muy poca yo de hecho pues como ves acá estas líneas rojas que he estado poniendo por ejemplo yo entré acá en los 283 y también luego entré en los 357 estaba como entrando en la medida en que ha estado teniendo correcciones durante el día y pues ahí he estado obviamente aumentando mi posición yo más o menos lo estoy proyectando por lo menos en el corto plazo en el nivel de los 438 satoshis pero la verdad es que digamos por lo menos hasta digamos el 3 de septiembre wine chain de acuerdo a las proyecciones podría llegar al nivel de los 618 que efectivamente coincide pues con ya este nivel de resistencia que tuvo digamos ese nivel alto que tuvo en junio del 2019 entonces repito si obviamente ustedes quieren entrar pues sencillamente aprovechen esas correcciones que va teniendo el mercado pues obviamente como les digo es sencillamente la estrategia que yo estoy viendo en estos momentos pero pues no lo tomen como una asesoría específica para tu portafolio muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video sobre lo que está pasando en estos momentos en el mercado la proyección que puede tener el mercado cripto para los próximos meses con esas gráficas tan interesantes que estuvimos viendo y pues antes de despedirme me gustaría saber cómo están viendo efectivamente el mercado del bitcoin y las criptomonedas creen que estamos ya prácticamente a portas de una tendencia alcista ya obviamente mucho más clara que nos podría entonces llevar a niveles récords o piensan que eso puede suceder por ejemplo en el 2020 y cómo están viendo estos proyectos que les estuve compartiendo en este bonus track de este video como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas o sugerencias en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau